Ahora escucha esto, vallenatos románticos, vallenatos románticos, ande ustedes, desde Perú, el combo, dale play, más mezclas por segundo, en total perfección, Cristian Guaycara, el papá de las excelencias, te gustó eso, ahora escucha esto. Chay, chay. Diría que ya no me duele, y sentirme culpable de tu llanto, quisiera que me amaras locamente, para que sepas como me has dejado, estar en tu lugar y tú en el mío, para que sepas como quema el frío, que el sentimiento de esta triste letra, fuera de tu dolor y no del mío, cual dolor si ya tú no me quieres, cual amor si ya tú no me amas, Pero yo te amaré, y voy a extrañarte, y te diría que ya no me duele, y sentirme culpable de tu llanto, quisiera que me amaras locamente, para que sepas como me has dejado, estar en tu lugar y tú en el mío, Para que sepas como quema el frío, para que sepas como quema el frío, que el sentimiento de esta triste letra, fuera de tu dolor y no del mío, Yo no te enamoré, yo no te enamoré, por enamorarte, ni para abandonarte al día siguiente, desde Perú, no, yo no te besé, por besarte, por besarte, ni por aparentar ante la gente, Tú me entregaste una ilusión, y yo intenté hacerte feliz, me da tristeza hablarte así, pero creo que por mí, lo que sentías ya murió, Te daré la espalda con dolor, porque es triste ver que alguien se va, al amor no se puede obligar, cuando él dice ya no más, por la libertad, es lo mejor, así es contigo. Es tan deprimente renunciar, pero ya tomé la decisión, le donaré a la ciencia el corazón, recibiré tu bendición, Es tan difícil de olvidar, porque ahí va, el amor no se acaba, el amor no se acaba, siempre queda en el alma, siempre queda en el alma, un recuerdo que mata, 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 un recuerdo que mata Espero que sigan disfrutando de nuestras mezclas Suena para ustedes Suena para ustedes El Combo Asesino El Combo Asesino No te pienso detener Si te vas a marchar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida sin mí Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí Anda puedes volar Yo te presto mis alas Con las que un día yo volé En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia tú la vivirás Que tan solo en mi sitio santo amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Y tú me hiciste vivir la ilusión Quise encontrar mil y un amor Que me dejaste destruir la ilusión Quizás se quieran reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Sin que haya heridas Mientras yo pienso que fue mi error Que tus palabras fueron mentiras Está bien El gol Sabía que un día iba a pasar Asesino No pensé Que tan pronto llegara el final Ahora Desde Perú Tu partida Ha dejado mi alma en pedazos Desde Perú Ya está siendo Que no podré seguir sin ti Dale play Puedes irte muy lejos Pero en mí vivirás Puedes volar muy alto Un día regresarás Puedes venir llorando Yo te consolaré Ven mañana si quieres Aquí te esperaré Porque te juro que yo no sé Qué pasará si tú No vuelves No regresas A mi vida Me matará el dolor Lo sé Si no decides regresar No tardes Vuelve pronto Para amarte Ven Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Ay que tal si yo te vuelvo a ver A lo mejor te preguntarás Si yo puedo vivir Si yo puedo reír Si sabes bien que me muero por ti Hoy mis manos no aceptan tu adiós Me pregunto si fue junto a ti Que perdí Que perdí mi sentir Que perdí mi soñar ¿Cómo vas a dejarme de amar? Si lejos de tu mundo No tendría nada Sería un vagabundo Perdido sin rumbo Por más que lo intente No podría vivir Serían varas ilusiones Esperanzas y sueños No habrían amaneceres Tampoco atardeceres Si perdería mi ocaso Sería un fracaso Que lejos de ti Mi mundo es hostil ¿Qué dirá la gente Al verme tan diferente? Yo te amo Y no puedo callarlo Mi amor Que eres tú Mi completa Y mi verdadera ilusión Que este amor Que este amor Que siento es por ti Me miraste a los ojos Diciendo que sí Que mi luz Que mi paz Que mi mar Eras tú Lo juro por Dios Lo juro por Dios Que te amo a morir Sé Que embargas Mis sueños Mis ilusiones Mis alegrías También sé Que no hay madrugada Que no seas tú El deseo de mi vida Dame ya Toda tu fantasía O olvidar de aquella noche El odio que sentía Mira bien Que iluminas mi vida Y no resisto Ya más penas Que me hagan heridas Sin ti no sé Qué hacer Sin tus besos Si contigo Quiero hacer Otro universo Amor 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 te extraño Sin ti Mejor no tengo vida Sin ti Vivir así Sin ti Prefiero morirme Amor te extraño tanto Que no sé qué me duele Amor te pienso tanto Que mi mente en blanco se pierde Es mejor no sé Es mejor no verte Es mejor no verte más Aunque te digan mis ojos Que yo me muero por verte Sé que tú eres mi vida No puedo tenerte Alguien espera por ti Alguien espera por ti Y debes hacer de frente Al compromiso moral Que tienes ante la gente Sabes que es así A veces pienso Que nunca debí decirte nada Debí callarme Y tragarme mis palabras Seguir yo solo Callado con esta pena Me he dado cuenta Que no te sientes enamorada A veces hay cosas Que no hay como cambiarlas Sigue tu vida Que yo pago Mi condena Tú sigue con él Cumple tu deber Muy pronto vestido De novio Tú estarás Si no pudo ser Lo que un día soñé Mi alma por siempre Sola vivirá Yo me iré de aquí Si tan solo fui Un aparecido Que nunca debió llegar Y acercarme a ti A hablarte de mí Y recorriendo Sufrí en otro lugar Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Cuando tú estés en sus brazos Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Vallenatos románticos Con el pana Cristian Guaycara El papá De las excelencias Suena bonito, ¿verdad? Búscanos como JS Producciones en YouTube Memes Mix Tu página minitequera El planeta Raquel El circuito joven de Venezuela Unión Radio Y quien les habla La voz que los representa Néstor J Tanto tiempo enamorado Tanto tiempo ilusionado Y nada que te beso Mi destino está a tu lado Tu cariño con el mío Sé que podemos lograrlo Solo quiero ser dueño de tu amor Guardiando un corazón sin medidas Pero tú sos miel Filarme en su intención Tiene ese gran amor Que me inspira Ay, beso tras beso Deseo por deseo Difundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos ¡Ey tú! Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivirá plena vida El amor Para estar siempre a tu lado Corazón Y gritará todo el mundo Mi ilusión Beso tras beso Deseo por deseo Difundirme en tu cuerpo Se hacerme de secretos ¡Ey tú! ¡Ey tú! Prepárate Prepárate Porque regresó Javier Díaz Lo que todos Estaban esperando Estamos decididos a partirle la madre A los que se atrevan No estamos jugando Porque Nos daremos a conocer De la mejor manera El Gombo Asesino Quisiera verte Expresar mi amor Y en un beso Brindarte el corazón Me pongo triste Al no escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoró Y no he podido contener el llanto Pasan las horas Todavía no me hallo Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Tus ojos Y tu pelo Me dominan Tu cuerpo Es de admirar Y me fascina Sin ti Yo no hay noche No hay olvida Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Escucha Dime si tu mamá Hoy quisiera atenderme Ese señor que habló ayer No lo voy a avisar Pero creo que se está bañando No sé si lo podrá atender Dile por favor Que es algo importante Y le quiero hablar ¿Hiciste algo con mi mamá? Ella me hace siempre señas Y me dice despacito Dile que no estoy Y mientras Dime si es que ya vas A la escuela Y te aprendes Tu lección Sí señor Como mi mamá trabaja La señora del vecino Me lleva al colegio Y ella es la que me cuida Porque yo no tengo papá Llevo ya seis años Que sufriendo estoy Es justo tu edad Ah no Yo solo tengo cinco años Pero dígame ¿Desde cuándo conoce a mi mamá? Mi corazón lloró Y ella no contestó Pasando días sin fe Con este amor quemándome Mi corazón lloró Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Todos Están bajo el dominio absoluto De DJ Cristian Guaycara El papá Hola papito ¿Cómo estás? Ya hace muchos días Que te fuiste De las excelencias Es que no vuelto a sonreír Toda la noche Me parece triste Dime papá Si volverás El que no perdona Hijita mía Yo lo siento Y aunque estés pequeñita Te diré Lo muy arrepentido Que yo estoy Por haberte abandonado Me dejé llevarte Una mujer que solo Me ha hecho mucho daño Y solita te dejé Papito Mi mamita llora mucho Cuando se acuerda Lo feliz que éramos juntos Solo me abraza Si yo soy su refugio Vuelve papá Ven papito Ven papito Ya te necesito No dudas de volveré Ven papito Que tú sabes Lo mucho que te amo Y me necesito Ven papito Ya te necesito No dudas de volveré Ven papito Ven papito Que tú sabes Lo mucho que te amo Y te necesito Papito Mi mamita llora mucho Cuando se acuerda Lo feliz que éramos juntos Solo me abraza Si yo soy su refugio Vuelve papá Ven papito Ven papito Ven papito El combo Asesino Miro tu cara Y no te imaginas El motivo El porqué Estás claro Que suena Tu concentrada Sentada en tu silla Cumpliendo un deber Malandreto Tú eres tan bonita Tan encantadora Pero no estás enterada Que el brillo de tu mirada Me llega al alma Me vuelve loco Hablas conmigo Como de costumbre Lo sueles hacer Y ni siquiera imaginas Lo bien que me haces sentir Yo disfruto tanto Cuando veo tu rostro Y tu inocente de todo Y yo enamorado solo Enfusiasmado Lo reconozco No lo notas Porque el guisimulo tanto Pero no aguanto más Tengo que decirlo Para desahogarme Y no hay yo como empezar Me da miedo Olarte porque no sé Cómo vayas a reaccionar Pero tengo que decirte Algún día Toda mi verdad Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas Dime qué hago Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas Dime qué hago Que nunca me conociste Eso es mentira Siendo que haces Siendo que haces el pasado De mi vida Cuando pronuncian mi nombre Te da rabia Y si paso por tu lado Ni me miras Que desconoces mi nombre Eso es mentira Dices que yo no hago parte De los tuyos No te culpo Porque desciendes de Judas Que con un beso Entregó a nuestro Señor Me di cuenta Que perduró En tus recuerdos Y que el tiempo Más te ayuda A recordar Así trates De olvidar Es imposible Si me quieres Porque lo vas a negar Fui tu esclavo Y ahora aquí El malo soy yo De semencia Si dices No me conoces Cuando todo el mundo Sabe la verdad Que lloras Cuando alguien Conce a mi nombre Ya no lo niegues más No por Dios ¿Quién te lo va a creer? Dime quién ¿Cómo vas a olvidar? Sin pensar Que quedo a la deriva Si te vas Ya no lo niegues más No por Dios ¿Quién te lo va a creer? Dime quién ¿Cómo vas a olvidar? Sin pensar Que quedo a la deriva Así te vas Tu amor es como una pasión El combo Porque eres lo único que tengo A sencillo Si buscas Encuentras razón Deducas Porque yo te quiero Contigo me basta Lo entiendo ¿Para qué busco otra ilusión? Como karma posas En mi cuerpo Vives dentro de mi corazón ¿Por qué será que te amo tanto? No entiendo por qué yo te quiero A veces quisiera A veces quisiera evitarlo Mis silencios se rompen ya en todo Abrázame fuerte Tú eres lo que quiero Sentir de tu cuerpo Quemando mi piel Te siento tan cerca Y a veces tan lejos Que estando a tu lado Se me eriza la piel también Piel Piel a piel Cuerpo a cuerpo Me basta acariciarte por eso Piel a piel Beso a beso Te abrazo y mucho amor Por ti siento Piel a piel El espectáculo musical Más buscado Está sonando DJ Cristian Guaycara El DJ Exclusivo de El Combo Asesino El Combo Asesino Ahora Desde Perú Desde Perú Nasira Marshall Y Chayla Las hijas De Hernán Yo no me debí alejar No, no Esta vez me equivoqué Por hacer algo genial Sí, sí Me supo a sal y no a miel Por quererme un tiempo dar He perdido a la mujer Con la que quiero reiniciar De mostrarle otro pensar Pero es que ella no me cree ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? Mi vida Era vida estando ella Y ya no tengo Ya no tengo casi vida En mi vida Y aunque hable No me siento En mi cuerpo Yo Solo sé Que al marcharme Nada ve Yo conocí Solo ella es linda Yo Le rogué Que volviera Conmigo otra vez Miró mis ojos Y respondió Irresentida Y respondió Muy resentida Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Por esperar Pague una condena Yo te condenaré A recordarme No, no, no Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Con esperar Pague una condena Yo te condenaré A recordarme No, 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 no